Voz de fasole y en dientes, alubias que bo, que bo. Zanahoria, pe, pe rachil acuara. Pe rachil rojo. Pe rachil bezeil. Y verduras. Se saca la cazuela, luego se ponen las alubias. Se pone en la cazuela verdura. Se pone en la cazuela a hervir. Con alubias. Las alubias. Y el perejil se pi... Picar... E... Mor... Muy... Fino. Y... Después... De... Perejil rojo. Las... Nubias... I... Se... A... Ca... Va. De... De... Hervir. Se... Hervir. Se... Pone... Por... El... El... Borros. Borros. Rormes. Cada vez. Gracias.